bienvenidos amigos de lecturas a blanco y negro una vez más a la lectura de poesía y esta vez quiero hacer una antología de recomendaciones hechas por los suscriptores del canal ellos me han recomendado una serie de títulos y autores que estaré compartiendo en este momento y que espero que aquellas personas que compartieron su poema estén escuchando este vídeo como también lo estén compartiendo o quienes lleguen aquí se deleiten un poco con la melodía de los versos la calidad de las imágenes la imaginación la fantasía el poder de la palabra que transmiten los poetas a través de sus composiciones y es que la poesía llega a veces en esos momentos en el que nos sentimos tristes y tal vez el encontrarse un poco de magia como el artista usa la palabra nos puede sacar de esos momentos de nostalgia de tristeza de pesadumbre en fin vamos entonces a hacer un recorrido por versos que nos evocarán el amor el erotismo la vida la muerte la amada entre otros también es muy interesante porque habrá un viaje por el tiempo no es es muy curioso ver como muchos de los lectores de los lectores actuales leen esa poesía antigua o clásica pero también dejan esos rastros de la poesía moderna vamos a iniciar entonces con el primer poema que me recomendaron leer que titula besos de la poeta chilena gabriela mistral hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria hay besos que se dan con la mirada hay besos que se dan con la memoria hay besos silenciosos besos nobles hay besos enigmáticos sinceros hay besos que se dan solo las almas hay besos prohibidos verdaderos hay besos que calcinan y que hieren hay besos que arrebatan los sentidos hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado hay besos perfumados besos tibios que palpitan en íntimos anhelos hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos cielos hay besos que parecen azucenas por sublimes ingenuos y por puros hay besos traicioneros y verdades hay besos maldecidos y perjuros judas besa a jesús y deja impresa en su rostro de dios la felonía mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía desde entonces en los besos palpita el amor la traición y los dolores en las bocas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca tú los conoces bien son besos míos inventados por mí para tu boca besos de llama que en rastro impreso llevan los locos de un amor vedado besos de tempestad salvajes besos que sólo nuestros labios han probado te acuerdas del primero indefinible cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenaronse de lágrimas tus ojos te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios te suspendí en mis brazos vibró un beso y que viste después sangre en mis labios yo te enseña a besar los besos fríos son de impasible corazón de roca yo te enseña a besar con besos míos inventados por mí para tu boca bueno y así empezamos entonces gracias a camilo por esta recomendación y vamos al país vecino argentina con un poema de oliverio girondo titulado espantapájaros no se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo un cutis de durazno o de papel de lija le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisiaco o con un aliento insecticida soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias pero eso sí y en esto soy irreductible no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar si no saben volar pierden el tiempo las que pretendan seducirme esta fue y no otra la razón de que me enamorase tan locamente de maría luisa que me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos que me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado maría luisa era una verdadera pluma desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina volaba del comedor a la despensa volando me preparaba al baño la camisa volando realizaba sus compras sus quehaceres con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores allí lejos perdido entre las nubes un puntito rosado maría luisa maría luisa y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente en tirabuzón en hoja muerta el aterrizaje forzoso de un espasmo qué delicia la de tener una mujer tan ligera aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes la de pasarse las noches de un solo vuelo después de conocer una mujer etérea puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo yo por lo menos soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre y por más empeño que ponga en concebirlo no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando bueno agradecemos a luisa la recomendación de este poeta oliverio girondo con su poema espanta pájaros vamos ahora a irnos al viejo continente en donde leeremos el poema reír llorando del escritor español eduardo marquina viendo a garrick actor de la inglaterra el pueblo al aplaudirlo le decían eres el más gracioso de la tierra y el más feliz y el cómico reía víctima del esplín los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín en carcajadas una vez ante un médico famoso llegóse un hombre de mirar sombrío sufro le dijo un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío nada me causa encanto y atractivo no me importa mi nombre ni mi suerte en un eterno esplín muriendo vivo y es mi única ilusión la de la muerte viajad y os distraeréis tanto he viajado las lecturas buscad tanto he leído que os ame una mujer si soy amado un título adquirir noble he sido pobre seréis quizás tengo riquezas de lisonjas gustais tantas escucho que tenéis de familia mis tristezas vais a los cementerios mucho mucho de vuestra vida actual tenéis testigos si más no dejo que me impongan yugos yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos me deja agrega el médico perplejo vuestro mal y no debo acobardaros tomad hoy por receta este consejo solo viendo a garrick podréis curaros a garrick sí a garrick la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa todo aquel que lo ve muere de risa tiene una gracia artística asombrosa y a mí me hará reír así os lo curo él sí nada más que él más que os inquieta así dijo el enfermo no me curo yo soy garrick cambiadme la receta cuántos hay que cansados de la vida enfermos de pesar muertos de tedio hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio hay cuántas veces al reír se llora nadie en lo alegre de la risa fíe porque en los seres que el dolor devora el alma gime cuando el rostro ríe si se muere la fe si huye la calma si sólo abrojos nuestra planta pisa lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste la sonrisa el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas muchas gracias a susana por esta recomendación que yo creo que muchos de nosotros no la conocíamos incluso el nombre del poeta eduardo marquina es un nombre para perseguir como tal vez un ramón de campo amor quienes manejan este tipo de poema narrativo tal vez fabulesco pero que no deja de sorprendernos la magia del ritmo pero también la profundidad del dolor no del de este desazón de este de este incierto que llamamos vida y que incluso nos recuerda un poco el el poema de josé asunción silva que se titula el mal del siglo en el que un hombre va a hablar con el médico y le expresa toda esa ese dolor esa insatisfacción ese ese mal como lo dice el título del poema y él sencillamente le dice lo que usted tiene es hambre no es muy interesante para que hagan la la lectura de de ese poema que que aquí estoy referenciando y vamos a pasar nuevamente a chile y esta vez con la lectura de un poema de pablo neruda que titula walking around sucede que me canso de ser hombre sucede que entro en las astrerías y en los cines marchito impenetrable como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos solo quiero un descanso de piedras o de lana solo quiero no ver establecimientos ni jardines ni mercaderías ni anteojos ni ascensores sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra sucede que me canso de ser hombre sin embargo sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas vacilante extendido tiritando de sueño hacia abajo en las tripas moradas de la tierra absorbiendo y pensando comiendo cada día no quiero para mí tantas desgracias no quiero continuar de raíz y de tumba de subterráneo solo de bodega con muertos aterido muriéndome de pena por eso el día lunes arde como el petróleo cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche y me empuja a ciertos rincones a ciertas casas húmedas a hospitales donde los huesos salen por la ventana a ciertas zapaterías con olor a vinagre a calles espantosas como grietas hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio hay dentaduras olvidadas en una cafetera hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y de espanto hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos yo paseo con calma con ojos con zapatos con furia con olvido paso cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre calzoncillos toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias bueno gracias andrés por la recomendación de este gran poema del novel chileno pablo neruda y ahora su servidor va a recomendar el siguiente poema de un italiano muy famoso y será uno de los dos que estén en esta antología cesare pavese que titula vendrá la muerte y tendrá tus ojos vendrá la muerte y tendrá tus ojos esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche insomnio sorda como un viejo remordimiento o un vicio absurdo tus ojos serán una vana palabra un grito acallado un silencio así los ves cada mañana cuando sola sobre ti misma te inclinas en el espejo oh querida esperanza también ese día sabremos nosotros que eres la vida y eres la nada para todos tiene la muerte una mirada vendrá la muerte y tendrá tus ojos será como abandonar un vicio como contemplar en el espejo el resurgir de un rostro muerto como escuchar unos labios cerrados mudos descenderemos en el remolino y ahora nos vamos para nuestro querido país colombia con este gran poeta boyacense julio flores y nos llega la recomendación de leer mis flores negras oye bajo las ruinas de mis pasiones en el fondo de esta alma que ya no alegras entre el polvo de sueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras ellas son mis dolores capullos hechos los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas ellas son tus desdenes y tus rigores son tus pérfidas frases y tus desvíos son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos auroras que no eran mías ellas son mis gemidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegras son por eso tan negras como las noches de gélidos polos mis flores negras guarda pues este triste débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías guárdalo nada temas es un despojo del jardín de mis ondas melancolías bueno y por lo que veo los suscriptores de este canal somos bastante melancólicos tristes reflexivos con con esa cuestión del ser verdad bueno vamos a continuar con un poema gracias luz por esa recomendación y ahora desde el centro de nuestro país diégonos aconseja leer el poema número uno de la primera parte de tierra de promisión de josé ustacio ribera una recomendación que me causó bastante curiosidad pues de este poemario siempre se habla del prólogo o de la paloma torcas o de los que habla de la palmera que está sola de soy un hijo del monte bueno entre otros y este poema número uno dice así esta noche el paisaje soñador se niquela con la blanda caricia de la lumbre lunar en el monte y cocuyos y mi balsa que riela va borrando luceros sobre el agua estelar el fogón de la prora con su alegre candela me enciende en oro trémulo como a un dios tutelar y unos indios desnudos con curiosa cautela van corriendo en la playa para verme pasar apoyado en el remo avisoro el vacío y la luna prolonga mi silueta en el río me contemplan los cielos y del agua el rumor alzó tristes cantares en la noche perpleja y a la voz del bambuco que en la sombra se aleja la montaña responde con un vago clamor muy bien nuestro poema del poemario de tierra de promisión poeta huilense josé ustacio rivera autor de la famosa novela la vorágine y ahora vamos a irnos a méxico a leer la recomendación que nos hace carol de un poema de amor de el poeta jaime sabines que titula los amorosos los amorosos callan el amor es el silencio más fino el más tembloroso el más insoportable los amorosos buscan los amorosos son los que abandonan son los que cambian los que olvidan su corazón les dice que nunca han de encontrar no encuentran buscan los amorosos andan como locos porque están solos 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 entregándose dándose a cada rato llorando porque no salvan al amor les preocupa el amor los amorosos viven al día no pueden hacer más no saben siempre se están yendo siempre hacia alguna parte esperan no esperan nada pero esperan saben que nunca han de encontrar el amor es la prórroga perpetua siempre el paso siguiente el otro el otro los amorosos son los insaciables los que siempre qué bueno han de estar solos los amorosos son la hidra del cuento tienen serpientes en lugar de brazos las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos en la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago los amorosos son locos solo locos sin dios y sin diablo los amorosos salen de sus cuevas temblorosos hambrientos a cazar fantasmas se ríen de las gentes que lo saben todo de las que aman a perpetuidad verídicamente de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite los amorosos juegan a coger el agua a tatuar el humo a no irse juegan el largo el triste juego del amor nadie ha de resignarse dicen que nadie ha de resignarse los amorosos se avergüenzan de toda conformación vacíos pero vacíos de una a otra costilla la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente les llega a veces un olor a tierra recién nacida a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas a arroyos de agua tierna y a cocinas los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando llorando la hermosa vida bueno tal vez uno de los poemas icónicos de el autor mexicano que nos plantea también esa figura de de un amoroso más que solo independiente pensador o como lo diría porfirio barbajacop delirante y nombro a porfirio barbajacop porque Juan José nos recomienda leer un poema muy famoso de él y que tal vez no está alejado al tono de los que hemos leído y que muchos tal vez recitarán mientras lo estoy leyendo pues es el famoso poema que se titula futuro decid cuando yo muera y el día esté lejano soberbio y desteñoso pródigo y turbulento en el vital deliquio por siempre insaciado era una llama al viento pagó sensual y triste por islas de su América en un pinar de Honduras vigorizó el aliento la tierra mexicana le dio su rebeldía su libertad sus ímpetus y era una llama al viento de cimas no sondadas subía las estrellas un gran dolor incógnito vibraba por su acento fue sabio en sus abismos y humilde 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 porque no es nada una llamita al viento y supo cosas lúgubres tan hondas y letales que nunca humana lira jamás esclareció y nadie ha comprendido su trémulo lamento era una llama al viento y el viento la apagó y de nuestra bella colombia vamos a pasar ahora al país vecino a perú para leer un poema recomendado por jenny de el famoso césar vallejo uno de los que publicó en su libro poemas humanos y que titula los nueve monstruos y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato crece a treinta minutos por segundo paso a paso y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor dos veces y la función de la hierba purísima el dolor dos veces y el bien de ser dolernos doblemente jamás hombres humanos hubo tanto dolor en el pecho en la solapa en la cartera en el vaso en la carnicería en la aritmética jamás tanto cariño doloroso jamás tan cerca remetió lo lejos jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto jamás señor ministro de salud fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor el corazón en su cajón dolor la lagartica en su cajón dolor crece la desdicha hermanos hombres más pronto que la máquina a diez máquinas y crece con la red de rousseau con nuestras barbas crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos con propio barro y propia nube sólida invierte el sufrimiento posiciones da función en que el humor acoso es vertical al pavimento el ojo es visto y esta oreja oída y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo y nueve carcajadas a la hora del trigo y nueve sones hembras a la hora del llanto y nueve cánticos a la hora del hambre y nueve truenos y nueve látigos menos un grito el dolor nos agarra hermanos hombres por detrás de perfil y nos aloca en los cinemas nos clavan los gramófonos nos desclavan los lechos cae perpendicularmente a nuestros boletos a nuestras cartas y es muy grave sufrir puede uno orar pues de resultas del dolor hay algunos que nacen otros crecen otros mueren y otros que nacen y no mueren otros que sin haber nacido mueren y otros que no nacen ni mueren son los más y también de resultas del sufrimiento estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado al nabo ensangrentado llorando a la cebolla al cereal en general harina a la sal hecha polvo al agua huyendo al vino un exeomo tan pálida a la nieve al sol tan ardió como hermanos humanos no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón tanto minuto tanta lagartija y tanta inversión tanto lejos y tanta sed de sed señor ministro de salud que hacer ah desgraciadamente hombres humanos hay hermanos muchísimo que hacer bueno y este poema que tiene ese tono diría yo de autoridad de llamado de atención de reflexión siempre César Vallejo que no le tiembla la mano para para decir las cosas para gritar las cosas ese desespero en este caso más que por la vida por los mismos hombres su su pasividad y y bueno vamos entonces ahora al viejo continente nuevamente con Garcilaso de la Vega que fue una de las sorpresas otro suscriptor del canal que también se llama Andrés nos ha recomendado leer el soneto número 5 de este poeta español y dice así escrito está en mi alma vuestro gesto y cuanto yo escribir de vos deseo vos sola lo escribiste yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto en esto estoy y estaré siempre puesto que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo de tanto bien lo que no entiendo creo tomando ya la fe por presupuesto yo no nací sino para quereros mi alma os ha cortado a su medida por hábito del alma misma os quiero cuanto tengo confieso yo deberos por vos nací por vos tengo la vida por vos he de morir y por vos muero bueno muy bien poesía clásica española de uy esta poesía de Garcilaso de la Vega estamos hablando de el periodo renacentista cierto donde privaba mucho la la forma del del soneto muy interesante como jugaban ellos con con la palabra y como en cierta medida pues nos van contando una una historia estos pequeños comentarios los hago más que todo como por por lanzar mi mi primera mirada frente al poema pues nosotros sabemos que ante cualquier poema que se lea los que hemos leído en esta antología y cualquiera merecen lectura relectura ese poema que nos toca el alma hay que sentarnos degustarlo pensarlo porque cada línea nos va dejando algo algo no algo algo que pensar algo que imaginar algo que profundizar así que yo invito a los amigos de lecturas a blanco y negro que están escuchando esta antología que dejen en los comentarios sus análisis sus poemas recomendados para hacer quizá una segunda antología de suscriptores que me parece que me parece muy interesante este ejercicio pues miren el recorrido que hemos hecho incluso me causa curiosidad los intereses de los lectores ver como tenemos ese tono de de reflexión más que llamarlo tristeza o dolor o melancolías la reflexión por el por el ser del hombre por el quehacer del hombre por el propósito que tenga una vida del hombre y si es que lo tiene y si es que hay que tenerlo y bueno vamos ahora y no no me estoy distanciando de esto que estoy diciendo porque viene nuestro segundo poeta italiano nada más y nada menos que Giacomo Leopardi que lo recomienda Joel y sugiere la lectura de La retama o La flor del desierto aquí en el estéril plano de formidable monte Vesubio que ninguna otra flor ni árbol alegra tu verdor solitario repartes retama generosa contenta del desierto con tus tallos también te he visto embellecer las áridas comarcas que rodean la ciudad magna reina de la historia de cuya antigua gloria parecen hoy con aspecto taciturno prestar al pasajero evocaciones nuevas vuelvo a verte en este suelo llano siempre amante de los sitios tristes y abandonados por el mundo hermana de afligida suerte estos campos cubiertos de cenizas sepultados bajo la pétrea lava que resuena cuando el peregrino anda y donde anida el sol la serpiente y por donde a su oscuro cubil regresa el conejo fueron alegres prados y aldeas el ganado mugiente pastó en ellas las espigas fueron de oro fueron también jardines y palacios los gratos retiros y también ciudades famosas que la lava de ese monte fulminada torrentes por su boca con sus personas abrazó en segundos todo ahora es ruina donde tú gentil flor brotas y como si del ajeno daño te apiadaras al cielo envías un olor dulcísimo que consuela al desierto pasaron ya mil ochocientos años desde que perecieron arrasadas por el ignio poder las populosas ciudades aquí sepultadas y el campesino atento a los viñedos que en estos tristes campos con fatiga nutre la tierra muerta y cenicienta aún levanta temeroso la mirada a la cima fatal implacable que se yergue tremenda y que lo amenaza con un nuevo estrago a él a su familia y a su pobre hacienda y el hombre subido muchas veces a lo más alto de su humilde casa insomne pasa la noche y a menudo temblando explora el curso de aquel temido hervor que se desborda del insensible seno sobre el lomo de arena iluminando de capria la marina de nápoles el puerto y mergelina y si lo ve acercarse o si en el fondo del doméstico pozo escucha el agua hirviendo llama a sus hijos y a su mujer apresurado y recogiendo cuanto pueden huyen y ven el nido amado y el campo que les da su fruto presa de la oleada incandescente que inexorable crepitando llega e infinitamente sobre sus dulces bienes se derrite torna a la luz tras el antiguo olvido la extinguida Pompeya cual sepulto esqueleto que saca de la tierra la avaricia o piedad al descubierto desde el foso desierto entre las destruidas columnas el peregrino contempla la montaña abierta cuya humeante boca aún amenaza con más restos y en el horror de la callada noche por los mudos escenarios y viejos templos y arruinadas viviendas donde esconde sus crías el murciélago como antorcha siniestra que girase de vacíos palacios en las sombras corre el fulgor de la implacable lava que palpita a lo lejos entre tinieblas y esparce por los campos sus fulgores ignorante del hombre y del tiempo de las antiguas historias de abuelos y de nietos mientras con su verdor la naturaleza camina tan lenta que parece siempre inmóvil los reinos caen pasan pueblos e idiomas natura no lo advierte y cree que el hombre es eterno y tú lenta retama que con fragantes luces esta pradera desolada adornas también al cruel poder del subterráneo fuego morirás volviendo al lugar que ya conoce avaro ha de extender su rojo manto por tu fresca espesura indiferente doblarás bajo el peso del destino tu cabeza inocente pero hasta entonces no doblegarás con súplicas cobardes del futuro opresor sobre el desierto donde el azar nacimiento quiso darte más sabia que el hombre menos necia no creíste no creíste jamás que tu destino fuere de caduco linaje bueno muy bien un poeta pues no diríamos antiguo pero sí de hace años que imagino porque no lo sé no puedo asegurarlo escribía en un italiano que no es de nuestra época actual y que lo más seguro es que podemos encontrar este poema en distintas traducciones y de ahí que aunque carece de cierta rima o cierta melodía que no se percibe como lo hicimos lo vimos en los otros poemas no deja de de haber un trasfondo ahí filosófico esta comparación entre el hombre y la retama que nos lleva nuevamente a este tema de de la muerte ¿no? y ya para ir finalizando vamos a devolvernos a Chile y no sé que no se podía quedar por fuera un poema de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda que lo recomienda Lina y que es el poema el famoso poema número 15 me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca como todas las cosas están llenas de mi alma emerges de las cosas llena del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza déjame que me calle con el silencio tuyo déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara simple como un anillo eres como la noche callada y constelada tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo me gustas cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces una sonrisa bastan y estoy alegre alegre de que no sea cierto bueno amigos y ya para finalizar nuestra antología quiero que después de escuchar este video vayan corriendo al canal del suscriptor que me ha recomendado leer nuevamente de Jaime Sabines un poema que titula Introducción a la muerte y que el canal de él se llama Lector de Madrugada para que empiecen a leer con él autores como Frank Kafka o Gabriel García Márquez y sigan sigan su canal y su contenido él ya estaba invitado acá en lecturas a blanco y negro en el video que hicimos uno de los primeros live que hicimos sobre poemas de la noche curiosamente o intencionalmente así como Luisa nos recomendó leer Espantapájaros de Oliverio Girondo en el que él dice María Luisa el suscriptor que estoy hablando en este momento que ha apoyado este canal desde que nació también lleva el nombre de un personaje que aparece aquí y que lo voy a dejar escrito en lo voy a dejar leído en el poema escrito por Jaime Sabines y dice así la muerte viene cabalgando la esperanza se oye rumor de sombra se percibe su soledad apresurada la muerte tiene sed y bebe en el río de la noche bebe también como un amante en mis oídos es un beso hacia adentro extrayendo mis nervios limpios de secretos quiero morir ahora que está lejos la muerte antes de que tenga que cambiar mis ojos por el sueño antes de que se me vaya llenando el corazón de misterio la muerte no se engaña la muerte también nace crece se reproduce y muere igual que las piedras igual asimismo que los milagros a la muerte le da a veces por ser árbol y a su sombra crecemos inmóviles y pálidos hasta que nos hacemos su raíz o una de sus hojas tiradas por el viento ah la muerte la muerte no mata la muerte no es la muerte la muerte recibe acoge es blanda y maternal y triste es la vida la que mata nos arroja nos entrega nos aparta este era un joven de 20 años que murió sobre la nieve era mi amigo se llamaba Antonio cayó desde lo alto sobre las rocas en la nieve cuando me enseñaron su cadáver yo no lo conocí hace 3 años que no lo he visto yo fui hace un poco en nochebuena el panteón y me quedé del lado de afuera de la barda no quise hablarle regresé pronto a mi casa y cenamos y tomamos vino y toda la noche estuve bailando y riendo Antonio mi amigo está muerto bueno amigos de lecturas a blanco y negro espero les haya gustado esta pequeña antología de suscriptores gracias a todos por compartir su poema favorito espero haya una segunda versión espero les haya gustado la lectura quiero que sean muy críticos con los comentarios que se hacen aquí en el en el canal como les digo es una primera impresión que hago de cada poema que leo pero que invito a la relectura a profundizar a profundizar en ellos bien sea por su forma o por su o por su carga simbólica que nos quieran transmitir muchas gracias a todos ha sido un tiempo muy especial volver a la poesía pues sabemos que a veces la dejamos de lado o nos concentramos mucho en otras lecturas en otros trabajos y estos bocados poéticos nos ayudan a desahogarnos a ser otros gracias amigos de lecturas a blanco y negro nos vemos en una próxima ocasión aquí en su canal de lecturas a blanco y negro en la próxima ocasión que nos vemos